El otro sindicato que está aquí en el Ricardo, debo decirte que nosotros no somos titulares de las plazas administrativas, no trato manejando, porque en las plazas administrativas, en otro gremio, en los sectores, la otra cuestión es que a ellos ya les firman. Y hay una serie de situaciones que se han tenido arrastrando desde la pasada de la situación, donde estaba el licenciado de Barnabé, que nos han venido a darnos cuenta de que hay una serie de irregularidades como un conflicto, que se puede manifestar así, porque han pasado muchas situaciones que son probables que se deben descontrolar. Y también acá vemos una formulación en cuanto a matriculación, en cuanto a matriculación. Como es verdad, estamos representando al director general en múltiples. El profesor Ronaldo Molinto ha manifestado en diversas situaciones, en diversos eventos, que la matriculación está muy bien, que vamos bien, que no se refieren a las cosas. ¿Sabes por qué no se refieren? Porque es una formulación que realmente entre el área académica y que es el director del equipo, el propio Cárdenas, la dirección, papan todos esos problemas y que resultan los sospechosos que firman un contrato colectivo para otros sindicatos donde las tres, todo lo que se aportó, fueron más de dos millones de pesos porque por favor salió una cláusula, una cláusula que viene a beneficiar mucho más a los otros sindicatos, que en papel y que ellos dicen, no conmigo, hay otro agregado, eso no lo está mencionando y de cual a nosotros no nos quieren aplicar la misma situación. A mí me da la impresión y estoy convencida de que esto es una serie de arreglos, de tratos y que el director no quiere firmar lo mismo, porque ya hay tratos que hay acuerdo. La condición que nosotros está dentro del pleuro, que nosotros la pedimos, pero para nosotros no, en general, no se quiere otorgar. ¿Qué condición es? Es un incremento en lo que es el AINAT y esa la tienen como que ellos ya la tenían, ellos ya la habían firmado, ellos ya ¿qué chicas una relación con el caso? O sea, a denomados, como digamos, todos somos tenemos las formas pequeñas derechos, los tratos debe ser ruidosamente, debiendo la situación, en esta institución está trabajando 20 años y hoy en Procesa pueda poder impulsar el momento. Todavía así, pismo es un contrato con un único un valor o que incrementa el valor más de 2 millones de pesos y que digas a la otra parte sindical o al otro gremio sindical, tú espérate, para ti nada más te puedo dar tanto, porque no hay una cuestión económica, bueno, tú te debes de esperar, los ingresos no nos alcanzan.